Hola a toda la comunidad Mariana, yo soy Jamie Dayana Pantoja, tengo 19 años y actualmente cuento segundo semestre en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Hoy me presento a todos ustedes para anunciar mi candidatura como representante de la Facultad de Ingeniería. Es una decisión la cual nace el amor y orgullo que siento de ser y pertenecer no solo a la Universidad Mariana, sino a la Facultad de Ingeniería. Ahora mismo sé que todos ustedes estarán preguntando, pero ¿qué propone ella para nosotros los estudiantes? Lo que yo propongo son varios puntos los cuales ayudarán a mejorar nuestro aprendizaje. Entre ellos están luchar por introducir inglés dentro de nuestro pensión académico, ya que actualmente tenemos que matricularlo fuera de los proyectos establecidos para cada semestre y por ende pagar más. Y todos los estudiantes no tenemos esa facilidad económica. Segundo, quiero que nos unamos más como facultad y es por ello que propongo que toda la Facultad de Ingeniería tenga válido la pasantía. Finalmente, quiero que todos ustedes vayan a mi plan de trabajo para que observen lo que les propongo para la mejoría de la calidad no solo académica, sino social, humana y ética. Espero que todos estén muy bien y nos veamos pronto alzando la bandera a nuestra Universidad Mariana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!